Selle su techo usted mismo. Haza cuenta con variedades selladores y recubrimientos ecológicos muy fáciles de aplicar. No pague por algo que usted mismo puede hacer. Le daremos todas las instrucciones que necesita. Elimine las filtraciones de su residencia o aplique en su techo un recubrimiento ecológico para que le alargues la vida útil a tu impermeabilización y a la misma vez economices energía. Para más información llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. A las filtraciones, póngale el sello de Asa.